Y llegaste tu cuando del amor Me sentí olvidado y en mi alma había dolor Y vi en tu mirada esa claridad De tu voz oí palabras tierras de verdad Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que nadie entregue Porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre a nuestro amor Que exista siempre nuestro emprendedor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que nadie entregue Porque eres tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz ¿Por qué contigo no sé qué sufrir? ¿Por qué contigo no sé qué sufrir? ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre a nuestro amor Que exista siempre nuestro emprendedor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Que Dios bendiga siempre a nuestro amor Que exista siempre nuestro emprendedor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor